Hola, soy Víctor Fuentes Campos, economista jefe del Instituto Perú de Economía, y esto es Hablemos con Evidencia. Según una revista de Economist, el Perú es uno de los países más afectados por el incremento de los precios de los alimentos en América Latina. En esa línea, un informe del MIS indica que más de la mitad de la población en 17 de las 25 regiones del país viene enfrentando inseguridad alimentaria. Esta situación difícilmente se resolverá en corto plazo y requiere especial atención porque afectará, principalmente, a los más vulnerables. Según cálculos del IPE, casi la mitad de los productores agropecuarios en el Perú utilizan fertilizantes. Dependiendo del tipo del producto, los fertilizantes pueden explicar entre el 30% y 50% de la producción agrícola, y entre el 10% y 30% de los costos de producción. En ese sentido, los últimos datos indican que durante los cuatro primeros meses del 2022, las importaciones de Uria, uno de los fertilizantes más usados, sumaron solo 16.000 toneladas, 90% menos que el volumen importado en el mismo periodo de 2019. Primero, además, el precio al que se importó dicho insumo se triplicó, al pasar de 30 centavos de dólar por kilo a 93 centavos de dólar por kilo en 2022. Por ello, el desabastecimiento y el alto precio del fertilizante resulta preocupante. Frente a este escenario, los productores tienen tres principales alternativas. Primero, comprar caro lo poco que encuentren y tratar de trasladar el mayor costo al precio final. Segundo, usar fertilizantes alternativos con menor precio y esperar que el impacto sobre el rendimiento de la cosecha no sea significativo. Y tercero, producir menos o nada, lo cual también pondrá en riesgo la subsistencia de los agricultores. En cualquier caso, sin medidas adecuadas o oportunas, la próxima campaña agrícola, que inicia en agosto, se caracterizaría por una cosecha más pequeña y con mayores precios. Este fenómeno también repercutirá sobre otras industrias. Por ejemplo, la producción de maíz chala, insumo esencial en la dieta de ganado vacuno, cayó 15% en lo que va a dar año. Las perspectivas para los siguientes meses no son positivas. Comen los alimentos, la producción de leche y de carne se encuentra en riesgo. En conjunto, la crisis de los fertilizantes afectará principalmente a los más pobres, porque tienen una mayor proporción de su gasto en alimentos. Hoy, más que nunca, necesitamos de los mejores gestores públicos para evitar una crisis del hambre. Muchas gracias, hasta la siguiente semana.